Hola chicos y chicas, espero que tengan un excelente día Yo soy Cruz Henry y bienvenido a un video más Ok amigos, voy a explicarles que es lo que voy a hacer ahorita Bueno, prácticamente ya saben por el título Se le acabó siempre la carga a la batería de mi R3 Así lo estuve como 2 o 3 días así andando Si tuvo unos que otros defectos Pero quizá en otro video se lo platique Ahorita lo que voy a hacer Voy a ponerle la nueva batería Así que mis amigos, a rodar video Ok amigos, miren Esta es la batería nueva que compré Antes que nada amigos Cuando vayan a comprarle su batería a su MT O a su Yamaha R3 Es necesario consultar el manual de fabricante Porque aquí tengo el manual de fabricante De la R3 en mi celular Y miren, específicamente hay que comprar una batería Independientemente del modelo Hay que tomar en cuenta aquí que sea obviamente de 12V Y que sean de 7.0A Y entre paréntesis 10HR Independientemente de este dato en paréntesis Lo importante es el 12V El 7.0A Y la medida de la batería para que quepa aquí en R3 Aquí amigos, esta batería es de gel La que tengo aquí Aquí vemos prácticamente Su instructivo, ¿no? Ok, dejamos esto para después Y aquí tenemos Los tornillitos y arandelas Y aquí está La batería amigos Y ahora sí voy a sacar la batería Esta es la batería nueva De mi R3 Ok, ahora sí vamos a ponerla Ahora sí amigos Vamos a quitarle la batería Estoy emocionado Pero a la misma vez preocupado Porque miren de este lado Miren amigos Totalmente se ha descargado la batería Y me preocupa porque La tuve como 2 o 3 días Usándolo así Se me jaleaba la R3 El tablero se me prendía Se me apagaba Pero lo más preocupante para mí Que el testigo se me había prendido A pesar que la moto ya estaba andando Así que vamos a ver Si con la nueva batería Si se quita el testigo De falla del motor De alguna falla del motor Prácticamente De lo que significa el testigo Y a ver si se quita Algo raro que noto aquí Miren amigos Está como sulfatado Como oxidado Y esto así no estaba La última vez que desarmé aquí Listo amigo Aquí tengo la batería Órale amigo Miren la batería Como está Está hinchada Miren amigo Para que no me quede con la duda Miren Aquí si se ve hinchado La batería Aquí yo lo siento hinchado Aquí también Y aquí está sulfatado Miren Para que lo vean perfectamente Y aquí veo yo negro Así que hay que tener mucho cuidado Con este tipo de batería de gel Cuando ya empiezan a fallar Tomen este punto De consejo Miren amigos Está hinchada la batería No sé si se alcanza a ver la cámara Pero si la siento hinchada Prácticamente esta batería Totalmente ya no sirve Quizá por eso se ve aquí Miren Con corrosión Ahora si vamos a ponerla nueva Chicos y chicos Antes de continuar con el video Quiero mencionarle Que si no estás suscrito al canal Te invito a que lo hagan Y que no olvides Activar la campanita Para recibir notificaciones Sobre todos los videos nuevos Te invito también Que vean mi otro video Para que se entretengan Comenten Y que estoy seguro De que este contenido Le gustará Y les ayudará No se olviden De compartir este video Para que esta familia Siga creciendo Muchas gracias amigos A rodar videos Ok Ahora si vamos a ponerla Nuevecita Ok Ya quedó Y ahora voy a ponerle Los tornillos Ok Vamos a ponerle Los mismos tornillos Que traía Voy a terminar De apretar Ok Ya está prácticamente Ya conectada Ahorita le voy a dar Switch No mames Güey Voy a encenderla Prácticamente ya está Encendida Y miren Ah bueno Se apagó Se acaba de apagar El testigo Hasta este punto Le doy un like En la batería nueva Ok amigos Ya llegamos al final De este video Estoy emocionado Y ya estoy sumamente feliz Porque mi R3 Ya prácticamente Ya no jalaba Totalmente Con la carga de la batería Descargada totalmente Y como les comentaba Al principio Estaba yo preocupado Porque se me había prendido El testigo Y a pesar que la moto Ya andaba El testigo Estaba encendido Y el testigo Del motor Prácticamente Significa que De alguna manera Un componente O un cable Está siendo Falla Eléctrica Y por lo tanto Puede sufrir La moto Un cortocircuito O algo más O una falla O que ya no quiera encender Pero a este punto Ya me alegra Porque Ahorita que la encendí Como ustedes vieron El testigo Se quedó unos segundos Y luego se apagó Y para mi Eso me alegra Y me tranquiliza Ya tengo mi R3 Ya lista Para salir a rodar Pues prácticamente Referente a la batería Amigos Cheque el manual Del fabricante De la R3 Como se lo mostré En un momento Y cheque La altura Lo ancho Y el fondo De la batería Son tres Tipos de medidas Que tienen que tomar en cuenta Cada vez Que vayan a cambiar La batería De su MT O su R3 Sin más que decir Mis amigos Espero les haya gustado El video Les haya entretenido Y les haya ayudado Suscríbete Si no lo has hecho Y nos vemos En un próximo video Bye Bye